visita diamond system la tienda número uno de informática de argentina con un servicio de primera y envío gratis a todo el país qué onda redfield cómo va este evento es alquimia al mejor de uno nos vamos a meter a jugar porque hay que hacer siete victorias mientras nos acomodamos mientras termino de armar el tere no cargue la lista me parece el extreme de que ahora después de este partido la voy a salvo que ya la tuviera cargada porque hemos jugado ya monos verdes hemos jugado monos verdes y quizás está cargada a la lista ahora después de este partido la cargamos sé que no está haciendo la elección más como más popular en este momento los monos verdes en parte debe ser porque hay mucho o por el amor de dios ni me acordaba que esta carta existía no sí pero el bicho confort el está para jugarlo como otro 444 prisa que arrolla básicamente o sea si hay mucho que tendrá mazo de bardo de clase bardo el rival tipo puede ser no está como otro bicho para arrollar acá básicamente digamos en este momento está mono black clérigos quizás a solidos control dando vuelta como también en el formato y para que el mono green tenga más juego me parece que los bichos con prisa y arrollando son claves estamos jugando los cuatro los cuatro del otro que es un poco mejor me parece y tenemos un par de copias más de estos como para tener algo más de punta o sea no sin carruaje ni nada para poder arrollar por arriba de los chamblockers el mono black para hacer la lista lo más agresiva posible no no es malagarte o este es un gran cartón 0 no no muy buena y pena bueno y la verdad estoy muy tentado de usar los removals después de haber jugado los bichos acá porque el oponente no está proponiendo nada demasiado espectacular así que vamos a ser bicho 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 y después usamos los blizzards porque en un momento creí que era un medio hacer un mazo de legendarias o algo así pero no huevo es como si fuera gruel no sé cómo atar todas estas cartas juntas realmente dragones también bueno pero el partido en contra de dragones por y para el mono green no es horrible tampoco no un partido dentro de todo medio medio porque no no tenés tanto problema en el sentido de que son bichos grandes contra bichos grandes también esto que hace dos años es mucho problema recibir dos años parece que no verdad porque matemos este bicho y dejemos el huevo ahí eso también me gusta directamente se no vale fuerza a no pero esto también es verde acá bueno si no dejamos este dicho dando vueltas ahí también no joder y perdemos un 2-2 sacan corta un comino no importa un comino porque él también puede haber hecho indestructibles estos bichos o pelear con esto es lo mismo me parece porque si yo hago bien la cuenta primero que lo ponen de tirar los años al indestructible tremendo y lo de 5 tierras el próximo turno no me dan las cuentas para dar vuelta el huevo con 5 tierras alguien le dan las cuentas para dar vuelta el huevo con 5 tierras no sé cómo se hace gruel tanto sea gruel digamos en este momento tampoco es injugable gruel se puede ir tipo gruel pero tiene que ser con una curva baja y tenés que tener un poco de suerte también me parece está jugando con un mazo no no hay por qué muquear al oponente si está jugando con algunas cartas que tiene y se metió a jugar el evento no hay ningún problema y claro gruel lobos alguna cosa que te dé como cierto punto que puedas salir jugando a pegar realmente porque porque digamos el gruel se juega lento se juega los partidos lento bien bien lo que está pasando o sea el mazo de clérigos el mono black se agarran y arman unas mesas por las cuales digamos cualquier más seguro no va a poder pasar por arriba es como que si no arrojas o no salís ahogando al oponente al principio después es muy jodido a los lobos los lobos de coste 3 viste está bien son fuertes el que da prisa está bueno pero el mono black pone 200 bichitos para bloquear el clérigos te llena la mesa en algún momento y las criaturas incluso que la mayoría está jugando con la versión de clérigos que a mí me gusta menos que es la de los bichos los lobos que ganan que ganan contadores esa versión puede ser problemática para el gruel también porque tiene bichos de dos maná que se hace entre 3 4 4 5 5 6 6 como se lo saca encima de uno se lo saca nunca y ahora juegan como batvin ahí va bueno con buen buen trample buen trample es clave se cargó ahí no la tec la carta por y no es muy buena en este momento el velo de serpiente por eso una carta de saibor o guardar un toque el mamuto y andar como va es un evento fácil de entrar es cierto es un evento barato para jugar está bueno pero hay alguno que juega harina cada tanto se mete a jugar con lo que tiene está perfecto que anda jugando bien o para el caicín y los dragones me seguir la verdad creo que tenemos que poner un 4 4 tenemos dos opciones acá gracias adri por esos 13 cómo va podríamos por ejemplo poner contador en el 2 2 y tierra girada entonces el oponente juega un 4 4 y a la vuelta esto es 4 4 y esto es 4 4 también o la otra opción es pegar 2 y bajar el troll no será así me parece gracias gl también por esos seis mensajes como anda madia y todo bien si la vuelta mata el toque no es tan grave y se juega un dragoncito 4 4 podemos pegar con este con esta última y aplicar presión o podemos pegar con esto y se hace 55 también que es una alternativa pero creo que prefiero traer los dragones de este punto rechacemos cuantos mis clics cuantos mis clics habrá habido con los tríos del tirano no cuánta gente hay o grande de verdad soy thank you so much bro thank you solaris thank you sure thank you for that ray welcome everybody gracias hermano we are trying the decathlon's for the first time we were playing other things these couple of days and not streaming yesterday so we are playing the decathlon's first time ever how are you thank you thank you so much we finished 6-3 the 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 qualifier the other day we play against each other we won unfortunately because i think i i would have lost losing against you would have been better to not ruining your your record because we ended up losing anyway thank you 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 jadar sigue buggeado ahí en serio que locura si para que tenemos que hacer jugada me mario con él y si nos ofrecemos el tradeo directamente o bajamos un par de bichines más y guardamos también ofrezcamos el tradeo creo que podemos ganar a la larga porque es o sea lo pronto puedes ir bajando dragones y todo pero es de a un dragón a la vez así que estamos estrella y seguimos pegando y el token se hace 55 y hay eso y huyja with a really good deck lusing with a good deck cards match more uo esto es tremendo i really thought we were going to win with that deck tremendo ahí va no tomorrow in siled i think the decathlon decathlon finishes today be careful i think it's like i think it lasts for 20 more hours or so che este bicho nos gana la carrera mal pero mal eh nos gana la carrera mal con esa cosa lo ponen te está jugando 38 colores si esto fuera un punch ahí quizá le podemos ganar la carrera acá claro queda poquito en el ojo que queda poco me va a quedar unas 20 horas para jugar no hay carrera de daño y se gane así no hay carrera de daño que se gane así no ok bueno quizás esta carta tiene algún match up bueno acabamos de descubrir un match up realmente bueno para esta carta ya no la carrera con los dragones ganando vidas porque sean dragones normales ganamos 100% la carrera y no nos llega al oponente a ganar pero swing de cuatro vidas se funciona que onda novito bien swing de cuatro vidas funciona que locura y si o digamos te necesitas removal ahí no necesitas removal si eran dragones normales quizá llegamos podemos haber sacrificado la tierra en algún punto en este momento el keyword clave para este deck tiene que ser arrollar si no está arrollando está jodido el partido contra contra dragones no es necesario pero en este match up acá donde si los bichos no arrollan el partido es complicado y volar en contra de mono green también es clave para pasar por arriba pero más que nada digamos ganar la carrera ganar la carrera con con los bichos que ganan vidas ahí fue brutal hubo miren quién apareció acá me sirve un poco más el compañero a la vuelta para incluso podemos intentar robar una carta y sacarnos un bicho enfrente es tan bueno que el oponente juegue el de repente no hace nada acá no podemos tenemos que pegar solo con el líder y bajar un trolete papapam 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 no 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 nunca 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 defrauda realmente no no chamblok como chamblok y foretel no estás jugando doomscar me acabo de dar cuenta que foretel y una carta al oponente papá papá tremendo acabo de ver una carta foretel y adai tendra doomscar acá tremendo o sea nosotros en teoría deberíamos matar esto para pushar daños no ve razón para no hacerlo si lo ponen tiene doomscar atrás por lo menos el troll tenemos que asegurarnos que el troll pueda pueda poner el token realmente así que saquémonos encima este bicho para pushar daños a full acá robemos una carta y seguramente dejamos el dejamos dos tierras enderezadas como para poder hacer esto y poner el troll 4-4 al final del turno pero eso que significa que tenemos que hacer así y quizás jugar el papi solo el papi por ahí el papi me parece que sí es que no sé que otra carta puede ser que no sea doomscar pero ponele que le vamos a dar le vamos a dar como la posibilidad de que no sea porque puede ser la de los ángeles quizás por ahí podría no haber jugado el papi pero es importante tener dos tierras enderezadas para poner el 4-4 final del turno para seguir metiendo presión acá para seguir metiendo presión acá para seguir metiendo presión acá seguir aplicando perecao hagamos esto por el momento si hay otro doomscar atrás medio jodido quizás menos a jugar este bicho porque arrolla también no quita con el contadorcito de arrollar y todo puede ser poison de K puede ser la que pone ángeles quizás en un mazo de estos también es otra opción bueno entonces en teoría digamos el contador debería venir acá pero hay alguna chance que este bicho sobreviva este turno porque si no puedo contar acá no es letal el ataque es ponerle que lo hacemos igual porque si no lo ponente puede champear y sobrevive si no tiene nada no obligamos al oponente a gastar lo que tenga que gastar ahí es la joda y tenemos que ir con este bichín no bajemos ninguna de las dos cosas acá me parece guardamos el bicho y guardamos el landro para el próximo turno también o sea podría poner el contador ahí pero no es letal sino no no es verdad War es verdad que Monogreen la tiene jodida en este momento es cierto no está no está súper bien posicionado el Monogreen en este momento que todo está bueno también porque digamos Monogreen, Mono White Agro arquetipos que eran súper fuertes en estándar que no sean dominantes acá está bueno 4-6-8 esto pega 6-10 arrollando y 1-2-2 y bueno yo supongo que guardamos el mamut quizá no, quizá queremos la tierra enderezada para el próximo turno entonces ahí tenemos 11 el oponente bloqueando con estos bichos solo sobrevive si mandamos la 2-2 y ponemos un contador acá igual el oponente puede bloquear acá pero estos bichos son digamos 11 daños y el oponente bloquea 4 es un 7 y ganado 12 se puede llevar puesto este token gratis igual pero eso significa que el Edgar no muere que bloquea la 2-2 gratis si pegamos solamente así ponemos contador acá estos bichos se nos mueren gratis también entonces es mejor pegar con todo me parece y poner el contador acá de última si jugable, jugable, jugable se la jode es que como el formato se hizo este formato está súper mid-range dentro de todo obviamente que en un formato mid-range el mazo agro va a sufrir un poco más que va a ser el triple bloque lo ponen de ahí ¿cuál es el triple bloque? entonces pegamos 6 y el oponente se va a 3 vidas le dejamos el... le dejamos el Edgar vivo ahí en lugar de matarle el Edgar y el bicho podemos dejar el Edgar vivo la otra suena es hacer así y dejarla 1-1 vínculo vital que tenga 2-1-1 estos bichos arrollan en lugar de dejarle el 4-4 esta carta no me importa realmente si... o sea... dentro... no... solo el token no hay que matar cosas hay que sacar resistencia de enfrente quizás hacemos esto o sea matar el bicho con vínculo vital es importante quizás también la 2-2 no me jode tanto la pregunta es si dejamos el Edgar o no porque normalmente puede tener otro Edgar en la mano también para bloquear ok... bueno... no sé buen bloqueo lo ponen de ahí pasa que acá se puede llegar a complicar para tener letal a la vuelta ¿no? veamos qué pasa en un formato más mid-range ni hablar que el agro va a tener más problemas porque estándar el estándar que vivimos recién el que pasó ahora ¿qué tenía? Ish que mid-range era injugable mid-range completamente injugable porque... tenés los mazos combo dando vuelta entonces el formato se polariza entre super agro y... super agro y combo o control ponele ¿no? ah... el token quedaba 1-1 es cierto totalmente correcto ¿qué dicen? vamos Olin acá y ahora y ahora como este formato no tiene combo o tiene algún mazo control dando vueltas por ahí nada más eh... caro fuck bueno... estás jugando 4 doomscars en lo oponente entonces ok... bueno buen mazo para jugar en best of one ¿no? evidentemente puras iras en este momento va buen mazo qué sé yo es... es... el mazo control que no roba cartas básicamente que uno no sabe ¿cómo le gana el mazo control que no roba cartas a los otros mazos control? ¿no? ahí está es que tenía la de los ángeles también ok... bueno evidentemente creo que... la verdad que no sé si había forma de ganar el partido podríamos no haber jugado el primer papi antes del primer doomscar y recién guardar algún bicho quizás ¿no? supongo... ah bueno... la cosa es probar el monogreen si vemos que no va siempre primero vamos a probar con los decks novios podemos podríamos haber tenido algún troll también que sobreviva al doomscar algún... alguna tierra que pueda atacar en ese escenario también el edgar es muy bueno o sea... en este momento podemos decir quizás que blanco blanco y negro son los colores del formato el mazo de dragones está bien pero... yo el mazo de dragones no lo veo por encima de los del monoblack de clérigos orzo en general no... digamos no está mal son buenas barajas pero no me parece que estén por arriba son un poco menos consistentes eh... y no está mal no está mal porque en el estándar que pasamos hasta ahora negro no existía directamente el que jugaba negro era como que uff... ya se jugando negro ¿no? que de repente negro es un color más jugado muy jugado el más jugado quizás está bien está muy bien y aparte no son barajas no son barajas rotas ni nada son barajas totalmente justas de bichos yo no creo que... no son mazos que si estuvieran en estándar serían dignos de baneo digamos son decks que... son decks que están bien que sean fuertes que eventualmente se le puede llegar a modificar alguna carta por así decirlo pero no son mazos que tengas que esto es demasiado fuerte hay que matarlo ¿no? bien pedo orzo tokens interesante ¿eh? acá cubrimos directamente interesante porque no... no hay... no hubo cosas nuevas de tokens que lo está jugando tal cual como lo armamos en su momento o una versión propia distinta la misma versión que armamos cuando lo jugamos con el... con el 2-4 poniendo el token de demonio y todo o... o diferente la verdad que no sé si digamos no creo que sea mejor que mono black puede ser más más loco pero mejor porque no tiene la consistencia que tienen los otros decks no es imposible jugarlo me parece porque ahí tenés buenas cartas tipo... eh... si jugás la versión grainy con... con la saga boros y todo por ahí le podés seguir al ritmo al mono black pero tenés que tener... tenés que tener algunas cosas que ganen vidas también ah... con el encantamiento que pone ángeles también perfecto quizás lo hacemos en la rareza y pegamos si lo aparente puede tener una inscripción en la mano quizás simplemente hacemos troll bajamos el mamut y pasamos pegamos y pone dos contadores acá arriba en... poma mal y acá rival quizás quiere bloquear y poner los contadores igual para sacarse esto pero tenemos el nuestro si... puede ser o sea con la saga boros por ahí le seguís el ritmo viste... no está mal no está mal la razón es bajar este bicho directamente para usar bien el maná y tener este bicho disponible ahí pero... parece que no vale la pena hagamos así dejemos esto en el campo como otro bicho más tampoco tenemos que bajar esto el próximo turno tampoco no queremos pelear nada quizás el oponente en final del turno ponga dos contadores acá en derece y nos pelee uno de los bichos por ejemplo dependiendo de cómo esté jugando no hay tierras nevadas acá tampoco campo de ruina en mono green medio raro por sobre le gana a mono black será que le gana, le gana, gana porque puntualmente a la miércoles a la miércoles a la miércoles vamos a hacer así este se puede quedar yo no sé si le gana, gana realmente si el partido es sencillo porque sería sencillo el partido para el para el orso estamos hablando de orso tipo como lo que jugó el oponente recién yo creo que las iras en contra de mono black no son buenas realmente si el mono black sabe que oh my god si el mono black sabe que el oponente tiene iras no te deja usar las iras nunca como como quieras no quizás posa error los planes walkers pueden ser buenos en contra de mono black quizás que hacemos pegamos con el troll nada más si lo permite bloquea con la 5-6 a la 3-3 y ponemos dos contadores acá no la salvamos este bloqueo nos parte podemos pegar solamente con esto quizás la otra opción es pegar con los dos igualmente el ataque seguro es con la 5-5 nada más que si el oponente si el oponente doble bloquea igual tampoco es un gran ataque porque tenemos que gastar esto igual y en todo caso te mostraremos 2 por 2 el oponente bloquear va a bloquear lo que metemos que va a doble bloquear probablemente pero limpiamos la mesa la otra es que deje pasar el rival entonces podemos poner los contadores y pelear por ejemplo con esto también obviamente perdemos el bicho o podemos poner los contadores y pelear con otra criatura tipo no poner los contadores acá pero estos 105-6 lo que vamos a ver si no es poner los contadores y no hacer más nada también y no sacarnos encima de esta criatura pero me preocupa un poco me parece pues si yo hago esto acá pierdo la 7-7 también pero me saco encima esto si supongo que es mejor si está bien saquémosle a este bicho del medio porque no tenemos un bicho que arrolla grande en la mano al monogreenle cualquier cosa que le pongan enfrente le complica ahora que pasó me jugó un par de bichos de draft y de repente me quedé como mirando y ahora que he cuentado acá no a ver si lo remontamos la rara azul sinister reflections cuál es sinister reflections a ver card sinister reflections conjura duple que los bicho y qué vas a hacer con esa carta algún potencial de combo puede llegar a tener con esa carta quizás algún mazo que quiere jugar como muchas copias de la misma criatura pero suelen tenerla medio complicada esas cartas para ver juego realmente porque tenés que para que funcione tenés que tener alguna criatura en el campo para poder copiar primero que nada que ya es medio jodido tenés que tener la ventana para poder copiarla que ponele que no es tan grave si tenés un mazo con una curva baja la vas a poder usar siempre pero la pregunta es por qué jugarías eso por sobre otra cosa que roba cartas o que no sé salvo que haya algún combo particular pero bueno la verdad que había pensado en no atacar al oponente todavía para no darle la ficha de tesoro temprano entonces dejar a este bicho ahí por ahora siempre está el tema de que el ataque por ahí es gratis porque el oponente si quiere jugar por ejemplo el aguijonero en turno 3 tiene que mantener la criatura ahí ¿no? por ahí en teoría podemos atacar igual lo que pasa es que después si le damos la ficha de tesoro gratis para jugar algún turnito y pero al mismo tiempo si no atacamos nunca digamos cómo filtramos danios con esto ah no, si tratamos ahí es lo mejor que nos puede pasar eh y Z-Dragons si jugable como jugable yo no lo veo injugable el tema es que al no tener la forma de cerrar la partida como lo tenías antes quizá no sea tan bueno como antes ponele pero injugable no injugable no porque pasa que bueno va a ser peor el goldspan dragon es peor la epifany es peor pero injugable no para nada de hecho 100% es jugable cuanto cuanto menos gente se acuerde que que se puede jugar quizás es más jugable que pasa freyston ahí está tremendo acá eh que onda witch twin acá también está tremendo el calor de locos ok bueno potencia el gancho carne de 3 el próximo turno entonces quizá no queremos regalar esto empecemos a usar el empecemos a usar esto por ahora podemos contar acá para lo poniendo en otra D se quiere champear con una de champe mientras estemos arrollando daños con algo estoy tranquilo pero no nos regalemos en contra de los ganchos lo que tiene que por lo menos arrollando estas cosas las podemos resolver son un problema ni hablar pero las podemos resolver ahora la joda es que siempre está el mismo problema el ataque a la logra hay que hacerla sí o sí esto porque si la ignoramos el oponente bloquea después vuelve a poner bichos entonces este ataque hay que hacerlo sí o sí sí o sí supongo que bajamos algún logo más atrás otra opción que tenemos es ser indestructible este bicho para no perder la criatura no sé si es tan grave ¿no? no no, ataque con esto a LOL también Dios mío, qué dormido estoy jugando últimamente me deben querer matar viéndome jugar no sé por qué ataque con los dos a LOL impresionante lo dormido que estoy jugando este mes el mes completo vengo, no tengo excusa un nivel de sueño pero atómico y el oponente me bloquea el troll que es re loco porque perdimos land drops y todo y darme la chance de usar más maná no sé si valía la pena acá ¿no? entonces estoy muy tentado a en lugar de bajar bichos activar la clase y empezar a poder jugar bichos del tope porque este bicho hay que jugarlo después poner otra clase quizás obviamente no vamos a sacrificar la tierra no estar pegando es un poco griggy pero algún gancho carne, alguna cosa de lo oponente iba a hacer salvo que hagamos líder y clase y después activemos no, no, terrible este diciembre viene siendo una locura de actor pago jajajaja porque es nuestro no es nuestro formato esa es la joda ponerle que jugamos una carta cosa de que si el oponente tiene el gancho carne lo quiera jugar y guardamos esto no sé que ganamos guardando esto igualmente tierra gancho carne de 4 es el problema ponerle sangre en la nieve también no me preocupa tanto porque no puede revivir LOL porque el oponente había perdido land drops en algún momento o sea la tierra la tiene que robar podemos ser guardado una clase pero por lo menos la clase queda en el campo también y la podemos activar después o sea no es que es tan grave que revive revive un murciélago ok, ahora lo vamos a hacer hacer lo vamos a hacer como corresponde pasa que acá tengo que jugar esto entonces este está bien y todo esto acá acá y ponemos el contador en la 5-5 quizás para seguir esquivando los ganchos carne total este bicho lo tiene que doble bloquear el oponente la única carta que puedo pensar de jugar alrededor es el gancho entonces podría ser una criatura 5-5 para que por lo menos algo quede vivo total estos bloqueos no me joden entonces esto lo deja pegar de última champea puede doble bloquear el líder quizás se tiene tierra gancho carne esto se muere también pero es que la 4-4 no sé por qué es un daño que no estoy aprovechando ahora también aunque también es cierto que los ganchos el oponente va por ahí este bicho lo va a champear 100% entonces por ahí es mejor igualmente dejar el contador acá para que este bicho sea el que sobreviva ¿qué onda Mar? ¿cómo ves ahí? puede tener sangre en la nieve también en ese caso el contador donde lo pongamos es exactamente lo mismo pero por el momento sí mono verde mostrando debilidad en contra de los pantanos por lo menos no hay muchas fuentes de maná nevado acá cosa que el play poker no pudo entrar bueno entonces podemos intentar refiliar la mesa este turno en lugar de activar les parece volvemos a poner los bichos y sacrificamos la tierra y al otro turno al otro turno activamos las clases hagamos esto así ponemos atacantes igualmente esto nos va a dar algo de juego quizás arrollar es la palabra clave en los partidos si no dale me conecto de nuevo vamos ok genial bueno ya tenemos una leveleada podemos levelear la otra poner contadores acá y darle darle masa a morir realmente entonces este bicho indestructible matando este este mata si o si el sorín y este se puede quedar de última o me refiero ponemos el contador acá de última no acá ambos contadores acá de última esto es 32 ahí estuvo bien no ahí estuvo bien estamos jugando igual o sea la parte de una carta en la mano puede ser que la última carta sea otra sangre esto que robe acá no es tan importante y se agarra una de las lecciones de las mascotas que con una tierrita puede wow vapores entonces la última carta es otro sangre en la nieve quizás ah no mira se acuerdan de la bruja de altura quien quiere jugar combo hay alguien que quiera realmente jugar combo en serio podemos guardar esto para poner contadores como sorpresa quizás no y usar esto directamente que esta carta tiene un poco más de usos un poco más de usos bueno de repente se te hace un gancho carne de 5 por ejemplo y podemos salvar un bicho podemos salvar un bichín eh entonces en teoría digamos es tentador tirar todo acá pero no sé si quiero hacerlo ahora si el momento llega cancho carne de 5 el próximo turno o de 6 en teoría puedo salvar los bichos si pongo los contadores acá ok, ya fue para que este turno el chamblock sea lo menor posible total en teoría digamos el oponente endereza juega algún bicho y nos saca esto seguimos teniendo muy buen ataque a la vuelta eh mira vos como viene ese dimir ahí cuál es más fuerte este monolaco el de drenar vida yo creo que el de drenar vida es más fuerte el de drenar vida me parece que es más fuerte porque es más difícil jugarle es mucho más difícil jugarle el partido es más difícil jugar alrededor de las cartas es mucho más difícil quizás un poco más difícil jugar el deck también pero es más difícil pasarle por arriba en muchos escenarios es un mazo que te puede ganar de mil formas distintas viste pone saca entra sale los bichos es una locura esto es un poco más lineal jugar sangre en la nieve qué dicen qué dicen quipiamos y foreteleamos el el heraldo igualmente por ejemplo no sé qué hacen muy bien a cinco la verdad prefiero quedarme estas seis cartas me parece qué onda fundito bien el evento está disponible creo unas 20 horas más nada más 20 horas le quedan me parece ok bueno se arregló en teoría se arregló se arregló se lees ni a vidas puede ser un tema bueno se lees ni a vidas arranquemos por acá veamos qué hace el oponente turno 2 revivificar tengo miedo ya o sea quedan unas no sé unas horas nada más pero después arranca el próximo o sea va a haber siempre un decathlon activo verdad esa es la idea oh por dios bueno la verdad que quizás podríamos hacer esto acá pero porque para empezar a robar cartas después pero usa tan mal el maná otra opción era bajar esto y foretelear el heraldo quizás para eventualmente después empezar a atacar con esto y robando cartas que puede ser que haya sido la mejor jugada y quizás no sé qué está pasando en frente igualmente más o de vidas pero más o de vidas con qué va a haber siempre eventos a la miércoles a la miércoles ok vamos a la jugada que habíamos dicho hacer antes me parece de hecho quizás hubiera sido la mejor jugada no esto es un tesoro no es algo para romper esto no no sí sí hay tiempo hay tiempo y se vienen los los otros eventos pero si recuerdo bien así en el aire el próximo decatlón si no me equivoco es uno de los que trae para jugar con los mazos de nuevo de nuevo jugador puede ser si estaba por acá lo tenía el link guardado esperen que lo creo que lo tengo por acá no sé si lo guarde creo que el próximo va a tener para jugar con los new player decks muy loco no sé qué tendrán en este momento los new player decks porque en teoría los new player decks los van actualizando con los van actualizando con las cartas nuevas no como que van saliendo las cartas del último set les van agregando para para que la gente juegue con las cartas nuevas en teoría a ver si esto sucede ok ya vamos así que no sé qué tendrán digamos esta es una muy buena idea no me van a decir que no es una gran idea que hagan guardemos esto para poder como bajar este bicho me parece en lugar de hacer así así que hagan que una de la parte una de las partes del decatlón para competir sea con los mazos de nuevo jugador cosa que cualquiera se mete y como que se siente familiarizado con lo que está jugando está... está muy bien pensado está bárbaro no es como para aplaudir los CSE ser unos genios magos pero está bien pensado está bien pensado bueno la verdad o sea yo supongo que este bicho hay que matarlo igualmente no que podemos usar el otro coso acá porque pone bichitos no es tan grave realmente pero supongo que hay que matarlo y queremos atacar con este bicho también me parece acá así que hagamos así me parece una gran idea sí no no porque pero o sea si todo el mundo va a jugar la parte del evento con los mismos decks es como que como que está bien este o sea porque vas a usar los mazos de nuevo jugador no tiene doomscarman contra otros mazos de nuevo jugador o sea yo no no sé si alguna vez hubo un evento en el cual vos puedas usar los mazos de new player para competir y ganar cosas no porque cuando cuando haces una cuenta de cero te dan las mazos de nuevo jugador y los podés usar y todo y jugar por ahí en partidas pero no en un evento no que vos te metes y todo el mundo va a estar jugando esos mazos y puedes ganar monedas premios está muy bien si ve digamos lo que pasa que el silet de bow y midnight hunt en realidad no es yo no sé si se acuerdan pero una de las cosas que habían dicho originalmente cuando estaba por salir midnight hunt habían dicho digamos estos sets van a salir por separado y después se van a poder jugar se van a poder jugar combinados como que va a haber formato de draft de midnight hunt vamos a hacer esto ya formato de draft de crimson bow y después va a haber draft combinado con las dos cosas o sea no es que sea algo que hayan hecho como nuevo en realidad ya estaba los sets estaban pensados para jugarse juntos originalmente que no hemos tenido draft de los dos combinados al final creo que el oponente está jugando un mazo de new player probablemente y si tal cual es un evento para para usar las barajas de cuando recién comenzás obviamente por eso digo ya acá el rival se va a cruzar con no sé cualquier cosa en alquimia pero un evento donde solamente podés usar los mazos de nuevo jugador vas a jugar contra los otros mazos de nuevo jugador está buenísimo bueno un turno más que es esto acá que le pones bichas no ni siquiera le arrolló todo porque este bicho arrollaba también por eso en este decathlon va a ser combinado pero no es que es una idea para el decathlon que originalmente ya estaban pensados los innistras para hacer jugados combinados esta originalmente estaba pensado así que las cartas por ahí que tengan coherencia no no es la primera vez que hacen algo así o sea de hecho solía ser así antes en la época de los bloques se acuerdan la época de los bloques que salía un set se drafteaba ese set solo después salía el set siguiente se agregaba ese set al formato de draft y se jugaba con dos packs de uno y un pack del otro o sea se solía hacer antes también que se combinaban los formatos de drafteo vamos a la gran pero después lo dejaron de hacer es como que con los años han cambiado tantas veces la forma las estructuras de los sets la forma de organizar no que hay core set que no hay core set que hay bloque construido no hay bloque construido que esto es pusieron y sacaron cosas 300 veces qué onda rédito bien bueno la tentación es ser escultora escultora es el bicho que más más fácil se va a morir el líder es el bicho que más difícil se va a morir no no muere en contra de dos años de ninguna forma de última lo que tiene que combinar dos cartas si hacemos esto que nos queda para el próximo turno es el tema pero igualmente me parece ir por acá hay chances que el oponente debe usar dos cartas o que tenga que ir a su propio turno para matar el bicho no son montañas nevadas y que no está jugando mordida se tiene que hacer doble dos años o dos años y tierra pinguito por ejemplo y bueno que gaste que va a ser que gaste lo que tenga que gastar vamos un paso de volver a bloque estaba bueno o sea la estructura de bloques a mí me gustaba mucho pero al mismo tiempo también entiendo quizás por qué han dejado de usarla o por lo menos tengo mi teoría de por qué han dejado de usarla realmente porque quizás no voy a jugar a este bicho porque me falta una fuente de nevada después para poder pelear y hacer indestructible pero está bueno que este bicho sobreviva con este para pelear pero esto me da 5 maná del otro turno tengo mi teoría de por qué han dejado de hacer bloques digamos por qué y es algo que en realidad si creo que se terminó observando nos falta una fuente de maná nevado o una fuente de nieve de algo nevado entonces tenemos dos opciones o jugamos la rareza y al otro turno hacemos clase activamos y si robamos una tierra podemos pelearle el dragón quizás o hacemos líder clase y empezamos a tratar de correr desde ahí el tema es que al no tener no vamos a dar ventana para matar el bicho gratis con la refriga si no robamos la tierra entonces me parece que le voy a ofrecer el trade al oponente y el próximo turno si robamos una tierra enderezada podemos ser de última bueno si es una tierra enderezada va a ser una tierra nevada igual que viejo en serio bueno rechacemos un turno más pero mamá al horno al horno pero mi teoría es la siguiente no sé si lo han notado con ministrado en realidad hay más chances digamos que quien no lo haya notado que que sí pero yo que estoy medio enfermo con todo lo he notado muchísimo y es algo que creo que por ahí pasaba antes y se han dado cuenta y dijeron vamos a cambiar esto porque no está bien la verdad me parece que voy a sacrificar esto porque era de última lo que nos queda es suicidar el líder acá no va a ser lo 4-4 y suicidarlo no quiero tomar más daños de repente tiene cartas en la mano así que no más y yo creo que digamos si lo he notado más fácil pero porque estoy como las 24 horas del día conectado con el asunto cuando sacan una una un set nuevo que en realidad tiene como que tiene el mismo nombre que la anterior inevitablemente hace que mucha gente no se conecte demasiado con el set porque porque se siente como una versión es como que se siente como una segunda parte de lo que ya había digamos y creo que con innistrad se notó un poco esto es la que hace cuatro años quizás porque sale innistrad midnight hunt y es un set y después estaba anunciado no sea bueno innistrad crimson bow es otro set aparte totalmente distinto pero el set se sigue llamando innistrad como se llama innistrad hay mucha gente que por ahí si no está tan conectada con el juego ah bueno está la segunda parte del set anterior listo ya está no tengo por qué darle tanta bola no espero a que salga el nuevo set que sucede eso realmente mira alrededor es que a mí me gustaban los ciclos ya en parte realmente coincido que los ciclos estaban buenos pero quizás en cuanto a ventas quizá descubrieron que es mejor tener todos sets todos es totalmente sueltos y desconectados no esa es la idea que anda casinto perdimos íbamos 5-0 y para ti terminamos 6-3 ni me lo recuerdes qué hacemos le pegamos con la tierra y sacrificamos la tierra en contra del remual pero por ejemplo un remual tiene fija pero por eso lo queremos sacar de la mano ya porque activar la otra clase no sirve para nada y como no vamos a hacer más nada con el turno tremendo sí es que la tierra se va a morir acá pero saquémosle al remual igual porque lo va a tener así que lo gaste ahora usamos el maná estos bichos quedan vivos después quizás digamos en cuanto a ventas si es verdad a los siguientes se tienen un poco más chicos a mí me suena bueno y en parte no es que me suena o sea se notó con Innistrad en comparación con los sets anteriores este año que el hecho de que el siguiente set se llame Innistrad otra cosa a nivel de digamos de ventas yo creo que les se deben haber dado cuenta que es o por lo menos de bueno se ha dado cuenta pero se notó que engancha menos porque se siente la segunda parte de otra cosa y en realidad lo que podemos llegar a revisar como un montón de ejemplos es como saben que me viene a la mente con esto es gracioso no tiene nada que ver pero la wii u creo que la wii u es como que después de que la wii u fue una consola que no vendió realmente bien y parte parte de la razón se le como se le da a que mucha gente consideraba que era como una segunda wii nada más como que era un add-on de la wii en lugar de ser una consola nueva entonces no se vendía realmente como tenía que venderse como que es mucho ese 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 de marketing de ver cómo lo promocionas terminó como por ahí haciendo más a que se puede hablar de otras cosas porque la consola no era no sé la idea no fue buena para mí está buenísima la máquina pero para la venta a la mayoría del público es como que se sentía que era otra wii a la wii ya la tengo esta que la wii u otra wii ya tengo la wii no voy a comprar otra wii alguna puede comprar pero es como que no no se siente como un producto totalmente nuevo y separado de la anterior acá repartimos uno y uno habrá colección básicas que no hacen colecciones básicas ya hace rato pero con play con xbox no sucede tanto así pero en parte porque con la play no va a pasar nunca porque la play se haga la play 1 la play 2 la play 3 la play 4 la play 5 no te puedes equivocar cuál viene después la 4 la 5 la xbox quizás haya tenido alguno algo de eso de problema en algún momento no lo sé cómo han sido los números porque sale la xbox y después la xbox 360 y después las xbox 1 y después la xbox x y después la y el que no tiene ni idea es como que cuál es la que sigue qué es eso como que no no vino la la xbox después la 360 después la 1 y cuál es el orden no sé claro la caja x y sony no tiene no tiene forma de equivocarte en la 1 lado de la 3 la guarda de la si me vuelto no sé cómo llegamos a por de la wii kamigawa sale el 18 de febrero recién bueno acá creo que hay que jugar el logo realmente en contra de una montaña enderezada me parece que no tiene sentido jugar la escultora porque que el oponente haga play with fire al final del turno nos pinche el drop 2 es un desastre prefiero hacer esto si esto va a morir que lo mate en su turno 2 y el oponente y si no curveamos y es más en contra de dragones prefiero bajar el troll haga porque la única forma de ganar ganar este partido es corriendo la carrera si lo ponen el próximo turno fue un dragón 3 maná 4 4 y dale bájalo pero hay que caer a palos rápido aprovecha que estamos son de play si no y ahora mirkutobin como cuál es la pc per más bueno ahí fijaste digamos las portátiles son y nunca no tuvieron y aparte ni siquiera tuvieron como demasiado demasiado proyección después pues la pcp vendió una locura a la vita la dejaron morir mal la consola más avanzada para su tiempo de la historia del planeta y la dejaron morir y quizás digamos no vendió porque tuvo problemas tuvo otros problemas la vita pero también es como que no sabes viste que y esta que es una nueva esto que hace esto que como que es re importante promocionar bien las cosas muchas veces no como que quede bien bien claro para todos que es algo nuevo de que se trata es jodido la vita lo que tuvo que fue muy difícil como hacer juegos para la vita pero no tuvieron tanto como apoyo de que de creadores de juegos porque era carísimo hacer los juegos en un quilombo era mucho más fácil de juego para otra máquina para una de ese lo que fuera de para la vida entonces no les funcionó pero pero la vita es una belleza lo más lindo del planeta la máquina más avanzada para su época para mí de todas todas hoy en hoy hoy en día agarras una vita agarras una vita y decís guau y locura hoy en día todavía qué hacemos le peleamos a estos bichos le pegamos directamente son bichos con first track así que creo que tenemos que hacerlo hoy en día agarras una vita todavía y decís no guau no sé por ahí no vale la pena solamente si el oponente doble bloquea al líder no se empoma si por ahí queremos usar esto pues ya estamos ganando la carrera de daño 100% haga no como que realmente no hay forma de no ganar esta carrera de daño es una locura la vida no sé cómo llegamos a que pasamos de inistrada a la fe mira bueno puede ser pero se te cagan de en serio están roto nunca me pasó la en que nunca nunca la gasté a full tampoco pero pero la psp tuvo infinito más trayectoria y ventas y juegos un catálogo inmenso todo no qué onda jale todo bien vale la pena claro que sí por qué no valdría por qué no valdría qué onda santo y si estuamos un dedró este partido es mucho más jodido bueno uno más se le puede poner memoria se les puede un maquinón maquinón y la versión la última versión el último modelo no es recomendable el último modelo que salió que fue con la pantalla se acuerdan que sacaron una última versión después más liviana con pantalla lcd no porque la versión original tenía la pantalla o led que se ve pero wow pesa 10.000 kilos el aparato como pop pero o sea es un maquinón nos quedamos esta mano y rezamos manos alijuando monogreen no va muy bien la verdad un origen tiene muchos problemas contra los mazos más jugados nos quedamos esta mano me parece sale jugando si robamos tierras podemos castear esto y cualquiera es cualquier hechizo que robemos en el medio va a servir también el anchar de esta bárbaro pero bueno el catálogo de la máquina nunca fue muy amplio había muchos jugos que lo tienes que buscar el sector digital no había muchas cosas físicas tengo intentado a bajar la tierra a pegar que el oponente sepa que tengo la inscripción pero empezar a robarle daños pasó a cada bg o wow quizás fuera ente leamos y pasamos qué dicen voy a robarle el daño tipo porque si el oponente bloquea creo que hacemos esto así este bicho si muere no me jode tanto realmente no me jode y no va a jugar un troll el próximo turno estamos cuando encontrar el mono green es una excusa para tener un buen atacante para la vuelta no sé por qué bloqueo al oponente así lo que es porque le conviene que hagamos esta jugada evidentemente está bien pero sigue siendo un 2 por 2 y bueno full presión full presión cosa de que si no robamos nunca un remual tenemos que tenemos que estar arriba en la mesa porque no se está usando el pero ni el mono verde si que está usando el todo como no bajó al troll clave el troll con el esqueleto quizá no pegamos con la 2-2 para que el oponente no ponga dos contadores y se coma el bicho gratis no por si el oponente tiene inscripción este esqueleto una vez lo jugamos se acuerda cuando hicimos hace mucho tiempo cuando recién salió este syndicard jugamos alrededor de la inscripción y el oponente le dio más 3 más 3 no más 2 más 2 lo que tiene que el monogreen digamos vamos a sufrir en contra de estos trucos de combate y todo ¿se acuerdan cuando recién salió este set? ok, carrera de año me acuerdo que hicimos un mazo de conquíker uy, qué año arremoso duro le pinchamos ¿este bicho que hacía entonces? puedes poner en la parte superior de tu biblioteca ok, genial bueno, perdón vamos a matarlo porque ya la vuelta, digamos la carrera la ganamos cualquier bicho que pueda jugar el oponente acá creo que no lo jode incluso si fuera un bicho gigantesco gigantesco creo que ganamos igual huyendo con esto eventualmente hicimos un mazo de kicker no sé si se van a acordar ¿qué tenía? era un mazo de lurrus tres colores que tenía tenía el encantamiento que ponía bichos que vuelan había algo que copiaba a criaturas que no me acuerdo qué carajo era había algo que hacía que cuando el belarus ¿se acuerdan? el berasol ese ¿cómo se llamaba? belarus no me acuerdo de cómo se llamaba y esa carta fue un spoiler nuestro la presentamos nosotros esa carta y ni me acuerdo cómo se llama ah no, no teníamos activo esto qué boludo no es lo mismo no, no, no te morís ahí bueno bueno lo sacamos igual lo carremos con el monogreen arrancamos medio como tambaleando pero lo llevamos igual todavía está vivo el objetivo del speedrun del speedrun de los decatelones primer intento con mono verde arrancamos 0-2 más o menos y se levantó igual ahora recomendable jugar mono verde la verdad que no está jodido el mono verde la partida menos mal que jugamos contra un par de oponentes que no tenían mazos muy tier porque si no el mono verde no tenían mazos muy tier que no tenían mazos muy tier que no tenían mazos muy tier